Esta noche no entregaré el corazón No confundiré el amor con la pasión No quiero saber de engangos que me hacen sentir desilusionada Luego de entregarme abandonada Daré lo que a perdida por un hombre que no tiene nada Para darme solo un duro corazón Money money, si no hay money money no No tendrás ni mi número de teléfono ¿A qué? Con la que va es el dolor De mí, con el pobre corazón Y hoy sé que no quiero hablar de amor Sin hacerme llorar, querido Ya no quiero llorar 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 Esta noche la sacaré para bailar Sentí como la música vuela Llevándose mis sentimientos en un viaje Es como mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú Sentí como la música vuela Llevándose mis sentimientos en un viaje Si tú deslomó mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú ¿Qué? 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 Es como mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú Siente, con la música vuela Para ser, 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 ser Y tú sientes como mi corazón se congela Y se pone fríamente calculado cuando tú Quieres hacerme llorar Y ya no voy a llorar Quieres hacerme llorar Y ya no voy a llorar En igual